Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno El día de hoy les traigo un interesante video sobre los buques de guerra que hubiesen entrado en combate de haber estallado el conflicto del Deagle entre Chile y Argentina en diciembre de 1978 hace exactamente 40 años, espero que les guste Comenzaremos con la descripción de la Armada Argentina la que poseía una poderosa flota, la que era llamada Flota de Mar o simplemente Flomar Esta estaba encabezada por un portaaviones de la clase Colossus cuya designación era V-02-25 de Mayo Además contaban con un crucero clase Brooklyn el C-04 General Belgrano un destructor misilero Type 42 D-1 llamado D-01 Hércules tres destructores artilleros de la clase Fletcher el D-22 Rosales el D-23 Domenech García y el D-24 Almirante Storny tres destructores artilleros clase Hallen M. Sumer el D-25 Seguí el D-26 Bouchard que estaba dotado de cuatro misiles M. M. 38 Exocet y el D-29 Piedra Buena un destructor artillero clase Gearing el D-27 Comodoro Pi también dotado de misiles Exocet y para finalizar dos corbetas misileras clase A-69 la P-3 Drummond y la P-32 Guérrico ambas dotadas de misiles Exocet la ARA también poseía dos lanchas patrulleras de la clase Lursen TNC-45 la P-85 Intrépida y la P-86 Indomita dotada de torpedos SS-T-4 y dos lanchas torpederas de la clase Higgins la P-84 Toguora y la P-82 Alacuch también dotada de torpedos además de los buques de superficie la ARA poseía cuatro submarinos dos de la clase Guppi estadounidense el S-21 Santa Fe y el S-22 Santiago del Estero y dos modernos U-209-1200 el S-31 Salta y el S-32 San Luis la Armada de Chile por su parte también poseía una poderosa flota de buques de guerra esta era llamada Escuadra Nacional la que poseía como buque insignia al crucero ligero de la clase Brooklyn CL-03 Capitán Pratt a este le seguía el CL-02 O'Higgins de la misma clase poseían también otro crucero ligero de la clase Triconor llamado CL-04 La Torre además de los cruceros poseían dos destructores artilleros de la clase Fletcher el DD-14 Blanco Encalada y el DD-15 Cochran dos destructores artilleros de la clase Hallen M. Sumer el DD-16 Centeno y el DD-17 Portales dos destructores misileros clase Almirante el DD-18 Riveros y el DD-16 Williams ambos dotados de misiles Exocet y para finalizar dos fragatas misileras clase Leander la PFG-06 Condel y la PFG-07 Lynch ambas dotadas de misiles Exocet Chile también poseía cuatro lanchas torpederas clase Barceló la PTF-80 Huacolta la PTF-81 Frecia la PTF-82 Kidora y la PTF-83 Tehualta dotada de cuatro torpedos pesados en lo que a submarinos se refiere la Armada de Chile poseía nominalmente cuatro unidades dos de la clase Balao el SS-20 Thompson y el SS-21 Simpson y dos recientemente adquiridos de la clase británica Oberon el SS-22 O'Brien y el SS-23 Hyatt como podemos ver ambas fuerzas navales estaban bastante equilibradas salvo por el portaaviones Ara 25 de Mayo el que con sus A-4Q Skyhawk daba ventaja a la Frumat pero como veremos en este análisis Chile poseía una ventaja muy importante los bondeaderos de guerra ya expuestos los buques de cada nación iremos describiendo los distintos sistemas de armas que los equipaban y algunos de los principales equipos electrónicos que poseían comenzaremos con Argentina y sus portaaviones el Ara 25 de Mayo fue uno de los cuatro portaaviones de la clase Colossus completados antes del fin de la Segunda Guerra Mundial construido en el astillero Camel Light & Company de Birkinghead, Inglaterra siendo terminado el 17 de enero de 1945 y bautizado como HMS Venerable sirviendo en la flota británica en el área del Pacífico en la etapa final de la guerra con dotación de aviones Barracudas y Corsairs en 1948 fue vendido a Holanda y comisionado como HMNLS Carreldurman siendo modificado entre 1955 y 1958 para ser equipado con aviones a reacción sirviendo a este país hasta el 29 de abril de 1968 cuando sufrió un incendio en la zona de Calderas y tuvo severos daños que se consideraron irreparables bajo esta condición fue vendido a Argentina el 15 de octubre de 1968 siendo reparado en Rotterdam y bautizado el 12 de marzo de 1969 como ARA 25 de mayo desplazaba 19.956 toneladas a pena carga y para 1978 podía operar 16 A4Q Skyhawk pero normalmente traía entre 8 a 12 además de 6 S2 Tracker 5 S61 Seaking y un SA3 Alouette III continuamos ahora con el ARA General Belgrano este crucero de la clase Brooklyn fue votado en 1938 y terminado en 1939 en los astilleros New York SB Company en Calder fue bautizado como USS Phoenix sirviendo en el Pacífico y sobreviviendo sin rasguños al ataque japonés en Pearl Harbor en 1941 fue sacado de servicio en 1946 y vendido a Argentina el 12 de abril de 1951 desplazaba 13.234 toneladas a pena carga y su armamento estaba constituido por 5 montajes triples de cañones de 152 milímetros 8 cañones de 127 milímetros 28 cañones de 40 milímetros 24 cañones de 20 milímetros 8 ametralladoras calibre 0.50 y 2 lanzaderas de misiles antiaéreos ZICAT es imposible dejar de mencionar que este venerable buque fue hundido en 1982 durante el conflicto de las Malvinas por el submarino nuclear de ataque HMS Conqueror de la Marina Británica dejando la vida por su patria 323 de su tripulante seguimos ahora con el poderoso destructor Type 42 B1 T-01 Hércules este era un buque de alta tecnología cuya principal misión era la defensa antiaérea de los portaaviones ARA 25 de mayo entrando en servicio el 10 de mayo de 1976 fue construido en el astillero Vickers Chief Wilding Barrel en Furness, Reino Unido desplazaba 4.100 toneladas y su armamento constaba de un lanzador doble GWS-30 para los misiles antiaéreos SIDAR un cañón Vickers de 115 milímetros dos ametralladoras o erlicón de 20 milímetros cuatro lanzadores de misiles SSM MM-38 Exocet y dos montajes triples lanzatorpedos de 324 milímetros sus principales sistemas electrónicos eran un radar de búsqueda aérea Marconi 965P equipado con sistema IFF un radar de superficie Marconi 992Q un radar de navegación y control de helicópteros Kelvin-Hugis 1006 dos radares de control de tiro Marconi 909 también disponía de un sonar de casco Greasy V-184M de búsqueda y ataque y un Kelvin-Hugis 162M podían garear y operar un helicóptero S-219B a lo web tercero continuamos con los destructores artilleros clase Fletcher fueron tres unidades que llegaron en 1962 en condición de préstamo y arriendo siendo denominados D-22 Rosales D-23 Almirante Domenech García y el D-24 Almirante Storny desplazaba 2.050 toneladas a plena carga y su armamento estaba constituido por cinco montajes de 127 milímetros cuatro cañones de 40 milímetros cuatro cañones de 20 milímetros diez tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas diez lanzaderas de carga de profundidad y dos deslizadores de cargas de profundidad ahora llegó el turno de los tres destructores artilleros clase Hallen M. Sumer el D-25 Seguí el D-26 Bouchard y el D-29 Piedra Buena adquiridos en 1972 poseían un desplazamiento a plena carga de 3.225 toneladas y su armamento estaba constituido por seis cañones de 127 milímetros doce cañones de 40 milímetros once cañones de 20 milímetros seis tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas lanzaderas de carga de profundidad y dos deslizadores de carga de profundidad el D-26 Bouchard además fue modificado en 1976 para operar un helicóptero y se le dotó de cuatro lanzadores de misiles M. M. 38 Exocet seguimos con el destructor artillero clase Giering D-27 Comodoro P los Giering fueron el último desarrollo norteamericano durante la segunda guerra mundial basados en los conceptos de las unidades clase Fletcher el PI desplazaba 3.532 toneladas a plena carga podía operar un helicóptero y su armamento estaba constituido por seis cañones de 127 milímetros dos cañones antiaéreos de 20 milímetros dos tubos lanzatorpedos triple MK-32 dos lanzaderas de carga de profundidad una jaula de lanzabombas en popa para 12 bombas antisubmarinas y varadero a popa para minas antisubmarinas MJK-9 además de cuatro misiles antisuperficie M. M. 38 Exocet para finalizar con la Flomar no podemos dejar de mencionar las novísimas corbetas francesas A-69 clase de Stien de Orbez estas fueron desarrolladas para la marina francesa como naves de aviso entrando en servicio en 1976 Argentina la denominó como corbetas y adquirió dos unidades en 1978 la P-31 Drummond y la P-32 Huérrico estas desplazaban 1.250 toneladas a plena carga y tienen como armamento un cañón multipropósito de 100 milímetros un montaje doble de cañones antiaéreos Breda Bofon de 40 milímetros dos montajes simples de cañones antiaéreos Hiat F2 de 20 milímetros dos ametralladores Brownie calibre 0.50 cuatro lanzadores de misiles MM-38 Exocet y dos lanzadores de torpedos triples MK-2 de 324 milímetros como ya mencionamos además de los buques de la Flomar la ARA también disponía de dos patrulleras clase Lursen TNC-45 de origen alemán la P-85 Intrépida y la P-86 Indómita con un desplazamiento de 268 toneladas a plena carga y cuyo armamento era un cañón Otto Breda de 76 milímetros dos cañones de Davoforce de 40 milímetros y dos lanzadores de torpedos de 21 pulgadas estas eran complementadas por dos lanchas torpederas de la clase Higgins la P-84 Toguora y la P-82 Alakuch con 50 toneladas de desplazamiento a plena carga y como armamento contaban con dos cañones Mokos de 40 milímetros dos Brownie calibre 0.50 y cuatro torpedos montados de dos en cada banda finalizaremos la descripción de los buques de guerra argentino con los submarinos para 1978 Argentina contaba con dos submarinos de la clase Guppy el S-21 Santa Fe y el S-22 Santiago de Listero los Guppy argentinos eran sumergibles de la clase Balao modernizados a principios de los años 50 a clase Guppy 2 y Guppy 1A y entraron en servicio en 1971 desplazaban 2.440 toneladas en inmersión su armamento constaba de 10 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas 6 a proa y 4 a popa portaban 24 torpedos de 21 pulgadas 10 en los tubos y 14 en cunas con dos modelos los MK-14 contra blancos de superficie y los MK-37 para blancos submarinos el S-21 Santa Fe sería hundido en las Islas Georgias en la guerra de las Malvinas en 1982 el otro modelo de submarino al servicio de Argentina para el conflicto del Beagle eran los dos submarinos de origen alemán U-209-1200 el S-31 Salta y el S-32 San Luis desplazaban 1.356 toneladas en inmersión y su armamento eran 8 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas en proa con torpedos modelos SST-4 y MK-37 Honeywell además poseían un sistema de control de tiro Signal M8 Digital con capacidad de controlar 3 blancos simultáneamente ya concluida la descripción de los buques de guerra de la Armada Argentina para 1978 seguiremos con sus similes de la Armada de Chile la Armada de Chile al contrario de la Armada Argentina no poseía un portaaviones tuvo 3 tratativas de adquirir uno durante el siglo XX la primera fue en octubre de 1956 cuando una comisión presidida por el almirante Alfredo Nato se hallaba en Washington efectuando gestiones para obtener la venta de un buque de este tipo al parecer estas gestiones no prosperaron al no haber obtenido del gobierno de Estados Unidos una respuesta afirmativa al respecto la segunda fue en 1966 cuando se planteó al gobierno la necesidad de adquirir los portaaviones aparentemente la intención era comprar a Gran Bretaña al HMS Centau que se hallaba en situación de reserva como resultado de la nueva política gubernamental tendiente a retirar del servicio a los portaaviones en la flota pero no se concretó ante la negativa del gobierno chileno finalmente la última fue en los años 80 donde hubo tratativas para adquirir al HMS Hermes de la Royal Navy la que sería desechada por cuestiones monetarias principalmente por el alto coste de adquisición y operación del ala embarcada del buque el que sería adquirido finalmente en 1986 por la India de esta manera los buques más grandes en servicio eran los cruceros ligeros clase Brooklyn el SL-02 O'Higgins y el SL-03 Pratt adquiridos en 1951 siendo gemelos del C-04 Ara General del Grado desplazaban 13.943 toneladas a plena carga y su armamento eran 15 cañones de 152 milímetros 8 cañones de 127 milímetros 28 cañones de 40 milímetros 48 cañones de 20 milímetros y 8 ametralladoras calibre 0.50 es importante mencionar que el CL-03 Pratt era el buque insignia de la escuadra chilena y en él iba embarcado el comandante de la escuadra vicealmirante Raúl López Silva el tercer crucero ligero al servicio de la escuadra de Chile era el CL-04 Almirante La Torre de la clase Trichonor construido en el astillero Erxberg Mechaniska en Gothenburg, Suecia en diciembre de 1945 y adquirido por Chile en septiembre de 1971 desplazaba 9.348 toneladas a pena carga y su armamento estaba constituido por 7 cañones de 152 milímetros 4 cañones de 57 milímetros una ametralladora de 40 milímetros y 6 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas era el buque insignia de la agrupación bronce en 1978 de la que hablaremos más adelante seguimos ahora con los destructores clase Fletcher el DD-14 blanco encalada y el DD-15 Cochrane estos buques fueron adquiridos en 1962 y desplazaban 2.500 toneladas a plena carga su armamento eran 5 cañones de 127 milímetros 10 cañones Bofors de 40 milímetros 7 cañones o el licón de 20 milímetros 10 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros 6 lanzacargas de profundidad y 2 rieles para cargas de profundidad continuamos con los destructores de la clase Hallen M. Sumer Fram II el DD-16 Ministro Centeno y el DD-17 Ministro Portales fueron adquiridos en 1974 y eran de la misma clase que los D-25 Seguí el D-26 Bouchard y el D-29 Piedra Buena de Argentina sin embargo a diferencia de estas unidades estos habían sido modificados en los años 60 al estándar Fram II donde se le eliminan los tubos lanzatorpedos y parte de su artillería antiaérea para dar paso a una instalación de apontonaje y hangar para un helicóptero además de mejoras en sus sistemas de navegación y detección submarina de esta forma los buques quedaron con un desplazamiento a plena carga de 3.320 toneladas y su armamento eran 6 cañones de 127 milímetros 2 montajes triples de lanzatorpedos MK-32 2 cañones de 20 milímetros 2 lanzadores de cargas de profundidad y un riel para cargas de profundidad ahora seguimos con los poderosos destructores clase almirante el DDG-18 almirante Riveros y el DDG-19 almirante Williams estos fueron desarrollados y construidos bajo los requerimientos específicos de la Armada de Chile tomando como base a la clase Daria siendo dado de alta en 1960 el William y en 1962 el Rivero en 1964 se le incorporan los misiles antiaéreos ZICAT y a mediados de los 70 son dotados de los SSM MM-38 Exocet los buques desplazaban 3.682 toneladas a plena carga y su armamento eran 4 cañones de 101 milímetros 3 cañones de 40 milímetros 2 lanzadores de misiles ZICAT 4 misiles MM-38 Exocet 2 morteros antisubmarinos Squid y 3 tubos lanzatorpedos de 324 milímetros ahora seguimos con las modernas fragatas clase Leander la PFG-06 almirante Condell y la PFG-07 almirante Lynch adquiridas nuevas en 1973 y 1974 respectivamente siendo construidas en los astilleros Yarrow en Glasgow Escocia estas desplazaban 2.500 toneladas a plena carga y su armamento consistía en un montaje doble de cañones de 114 milímetros 2 cañones de 20 milímetros 4 lanzadores de misiles Exocet 2 montajes triples de tubos lanzatorpedos MK-32 2 de sus sensores principales eran un sonar de casco Type 184P un radar de navegación Type 1006 y un radar de búsqueda aérea Type 965 ya descrito los buques de la escuadra nacional pasaré a mencionar las torpederas clase Barceló la PF-80 Huacolda la PF-81 Freccia la PF-82 Kidora y la PF-83 Tehualta estas desplazaban 134 toneladas a plena carga y su armamento estaba constituido por dos cañones Bofors de 40 milímetros 4 torpedos de 533 milímetros montados 2 en cada banda estas 4 unidades formaban la flotilla de torpederas con asiento en Puerto Williams la que fue creada en 1967 Concluiremos con los submarinos al servicio de la Armada de Chile los submarinos clase Balado fueron desarrollados en Estados Unidos a partir de 1943 construyéndose 120 unidades de las que dos terminarían sirviendo en Chile el SS-20 Thompson y el SS-31 Simpson adquiridos a inicios de los años 60 estos tenían un desplazamiento sumergido de 2.401 toneladas y su armamento estaba constituido por 10 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros 6 a proa y 4 a popa con 24 unidades de dotación además de un cañón de 127 milímetros a popa de la vela los más modernos submarinos en servicio en Chile eran los clase Oberon el SS-22 Orion y el SS-23 Hyatt adquiridos nuevos a Inglaterra en 1976 y 1977 desplazaban 2.410 toneladas en inmersión y su armamento eran 6 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros a proa con dotación de 20 torpedos y 2 tubos en popa con 2 torpedos en ellos los submarinos actuaban en conjunto con el buque madre de submarinos Angamos el que prestaba apoyo logístico a estos buques en el mar ya expuestos los buques de cada país analizaremos como estos serían desplegados en el área de operaciones además de ver las fortalezas y debilidades de cada armada comenzaremos con Argentina este país actuaba en base a un plan estratégico el que era denominado Operación Soberanía este establecía el día D para el día 19 de diciembre de 1978 pero por problemas de índole climático se pospone para el día 22 la hora H serían las 22 horas en este plan la FLOMAR se distribuye en tres grupos de tarea el primero era el grupo aéreo embarcado compuesto por el V-02 ARA 25 de mayo el D-01 ARA Hércules el que prestaría cobertura aérea y las corbetas P-31 ARA Drummond y P-32 Guerrico el segundo era el grupo de tareas 1 el GT-1 compuesto por el C-04 ARA General Belgrano el D-22 ARA Rosales el D-26 ARA Buchar el D-29 ARA Piedra Buena y los transportes Cándido de la Sala Cabo San Antonio y Punta Medanos más otros LST y LSM menores y finalmente el tercer grupo llamado grupo de tareas 2-7-2 compuesto por el D-27 ARA PI el D-25 ARA Seguí el D-23 ARA Dominé García y el D-24 ARA Almirante Storni el despliegue táctico sería de la siguiente manera el GT-1 estaría posicionado frente a la boca oriental del canal del Beagle ya que contaba con los medios de desembarco Ampibio y los buques que darían cobertura a la operación de desembarco en las islas el GT-2 estaría ubicado en la entrada oriental del estrecho de Magallanes mientras que el GAE estaría ubicado al este de la isla grande de Tierra del Fuego con la misión de otorgar cobertura aérea al GT-1 y al GT-2 los submarinos argentinos por su parte tenían asignadas distintas áreas de patrulla donde el S-21 ARA Santa Fe se le asigna cubrir la salida de la bahía Q al noreste del Cabo de Hornos ya que suponían que desde ahí se saldrían a la mar los buques de la escuadra chilena el S-22 ARA Santiago del Estero debía patrullar al sur de la isla Germín entre la isla Cabo de Hornos y la península denominada Falso Cabo de Hornos ambos submarinos estarían operando en aguas jurisdiccionales chilenas el S-31 ARA Salta patrullaría entre el sur de las islas de Indisputa y la boca oriental del canal del Bigle finalmente el S-32 ARA San Luis patrullaría la salida oriental del estrecho de Magallanes ahora analizaremos el despliegue de la escuadra chilena en diciembre de 1978 el vicealmirante Raúl López Silva organizó su fuerza de batalla en dos grupos el primero se denominaría Acero el que estaría organizado con buques artilleros encabezado por el CL-03 Capitán Prat buque insignia de la escuadra nacional al que estaría acompañado por el DD-14 Blanco Encalada el DD-15 Cochrane el DD-16 Ministro Centeno el DD-17 Ministro Portales el otro grupo se denominaría Bronze compuesto por el crucero CL-04 Almirante La Torre buque insignia de este grupo y las cuatro naves misileras que poseía la escuadra los destructores DD-18 Almirante Riveros y DD-19 Almirante Williams además de las fragatas PFG-06 Condell y PFG-07 Lynch si son observadores se darán cuenta que falta mencionar al CL-02 Oquillos este se encontraba en reparaciones tras un grave accidente en 1974 en condiciones normales se le hubiese dado de baja sin embargo se hizo todo lo posible por repararlo pero era difícil dada la dificultad de conseguir repuestos finalmente con el buen trabajo de la gente en las mar y los repuestos llegados desde Brasil que había dado de baja recientemente dos buques similares se pudo poner en navegación al buque pero este no se uniría a la escuadra siendo dejado en Talcahuano como protección antiaérea para los tanques petroleros que ahí estaban en la isla Quimquina las dotaciones de esta unidad estarían conformada por gente de la reserva naval de los cuatro submarinos que tenía Chile solo uno estaría operativo para el conflicto el SS-21 Simpson el que tendría como área de patrulla la boca oriental del canal del Vigo los restantes submarinos no estarían operativos por un lado el O'Brien estaría en medio de una mantención en Talcahuano el Hyatt sufrió una avería cuando navegaba en dirección a la zona del litigio mientras que el Thompson estaba para 1978 en muy mal estado siendo canibalizado para permitir la operación de su gemelo Simpson ya conocido el despliegue de cada una de las fuerzas pasaremos a analizar las fortalezas y debilidades de cada una de las flotas comencemos con Argentina la Flomar sin duda tenía como principal fortaleza el operar un portaaviones el que podía dar cobertura al GT-1 y al GT-2 además contaba con el moderno destructor Hércules del tipo 42 único en Sudamérica con capacidad de defensa de zona con sus modernos misiles Siadar hay que recordar que los británicos utilizaron esta misma clase de buques durante la guerra de las Malvinas siendo lo más moderno disponible en aquella época también podemos contar como fortaleza el contar con un mayor número de naves misileras 5 contra 4 de Chile y también era una fortaleza su mayor número de submarinos como debilidades podemos mencionar el no tener fondeaderos para sus buques teniendo que estar gran parte del tiempo en mar abierto a merced del inclemente clima austral lo que como veremos jugó un papel vital en la retromarcha de Aflomar a pocas horas de la planificada operación de ataque ahora es el turno de Chile ciertamente la escuadra de Chile estaba bien equipada con una mayor cantidad de cruceros que su simila argentina poseía modernas naves misileras de reciente adquisición pero sin lugar a dudas su mayor fortaleza eran los denominados bondeaderos de guerra ubicados en locaciones secretas en las numerosas islas australes esto proveía de una ventaja táctica ya que capeaban a hilos temporales teniendo que hacerse a la mar solo al momento de combatir evitando así el desgaste físico y emocional de las tripulaciones como debilidades podemos mencionar la conocida dificultad de obtener repuestos para todos los sistemas de armas de las fuerzas armadas dada la denominada enmienda Kennedy la que obviamente también repercutió en la armada finalmente podemos mencionar que el conflicto felizmente nunca llegó a estallar pero estuvo muy muy cerca de hacerlo en lo naval el factor climático jugó un papel decisivo dado que como es usual por aquellas latitudes ocurría un fuerte temporal en diciembre el que se hacía sentir en mar abierto en el océano atlántico lo que por un lado afectaba física y emocionalmente a los marinos argentinos y por otro lado no permitía la operación de los Skyhawk del contraviones 25 de mayo obligándoles a posponer el ataque y dando tiempo a la mediación papal que finalmente detendía lo que sin lugar a dudas sería la peor guerra que habría visto el continente americano el fin del conflicto y posterior distensión ha dejado fluir las buenas relaciones entre ambos países quedando en el pasado las odiosidades y dando paso a una fructífera y beneficiosa relación entre ambas naciones bueno amigos hasta acá con este video espero que les haya gustado no olviden suscribirse y darle like al video y activar la campana de notificaciones para que puedan estar al tanto de todas las novedades del canal esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera y fuera y fuera y fuera